Bueno, ¿cómo va eso? La verdad es que sobre el mundo de Resident Evil, o mejor dicho en cuanto a sus próximos juegos, me encantaría estar al margen, porque como era de esperar van a salir muchas filtraciones y datos que la mitad de ellos son muy cuestionables. Por eso vamos a intentar evitarlo, pero ya sabéis que por supuesto pueden llegarse a cumplir. La historia es que hoy se ha desvelado información muy importante sobre lo que podría ser Resident Evil 4 Remake, que de momento no olvidéis que no se ha hecho oficial, ya que todavía ni siquiera se ha llegado a confirmar por Capcom. Pero que ante eso, pues claro que es evidente que ellos están trabajando en el juego. Y más sobre todo con la noticia que hoy os voy a dar, que se ha estado hablando por todos lados, siendo objeto de debate y que además supone muchísimas cosas. Por eso vamos al lío. ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y ya lo sabes, piénsatelo dos veces antes de abrir un nicho, porque a veces te encuentras cosas raras. ¡Yeah! Tampoco os pongáis vosotros a hacer cosas raras ahí dentro, ¿eh? Bueno, como os decía, todo ha sido muy rápido porque se lanzó Resident Evil 3 Remake y daba la sensación de haberse querido desprender de todo esto cuanto antes para seguir trabajando en sus siguientes proyectos. Que eso por supuesto también es correcto. Y que ante eso, pues a muchos nos ha dado algo de lástima el no tener más contenido post lanzamiento en Resident Evil 3 Remake. Cuando todos sabemos que con el segundo videojuego funcionó bastante bien. Pero aún así lo dejaremos a la espera por si recibimos una sorpresa. El caso es que como ya habíamos hablado hace mucho y que mucha gente tiene la duda en su cabeza, es sobre cómo deberíamos interpretar estos juegos remakes dentro de la saga. Vale, no os voy a hablar del mismo debate, pero incluso antes de la salida del tercer videojuego ya sabíamos muy bien la estrategia de Capcom. Que si te digo la verdad, pues tampoco es que me parezca mal del todo. Me explico. Estamos viendo como Resident Evil, la línea o la generación de los remakes, está siendo desviada de los originales para que así no haya estos líos de coherencia o más bien de interpretación. Porque naturalmente por muy pequeños que sean esos cambios que fueran, se tratan de caminos diferentes que no guardan cierta continuidad entre ellos. Al menos entre remakes y originales. Por eso como sugería en su día y como Capcom quiere llevar al futuro, estos quieren hacer que los remakes vayan unidos de la mano en la misma línea. Uniendo todos esos hechos pero separados de los originales. Y que justamente esto guardaría relación con la noticia del día de hoy. Veréis, de momento sobre Resident Evil 4 Remake tenemos como información que un usuario confirmaría que efectivamente están trabajando con él. Mas también un portal que hizo evidente su desarrollo. Y que tenían pensado lanzarlo para dentro de un par de años. Concretamente para el 2022 en adelante en las consolas de nueva generación. Y que con esto pues sabemos poco más ya que es muy pronto y no se ha mostrado todavía nada de nada. Supongamos que a todo esto en el año 2021 tengamos el hipotético Resident Evil 8. Que esto se enfocaría en la línea de juegos que también Capcom ha decidido cambiar como es mostrarlos en una primera persona en los juegos más actuales. De hecho mismamente hace muy pocos días se estuvo hablando de unos nuevos datos que afirmaban que el juego iba a ser mucho más tenebroso. Y bueno, pues estos rollos ya sinceramente llevo escuchándolos en todos estos años. Y que oye, pues ojalá sea así. El caso es que ahora en el blog oficial de PlayStation se les hizo una entrevista a los desarrolladores de Resident Evil 3 Remake que es su último videojuego. Y que naturalmente pues no tienen por qué estar trabajando en este próximo proyecto. De hecho tampoco lo creo porque no se tratan de máquinas. El caso es que al leer todo ese artículo daban ciertos detalles que confirmaban o más bien evidenciaban un supuesto como para creer en el desarrollo de Resident Evil 4 Remake. Así que parece ser que esto ya es un hecho. O al menos lo han dejado caer. El artículo servía un poco para hablarnos de cómo habían elaborado a la criatura de Nemesis y aprovechar a comentar sobre el modo Resistance. Que también sufriría una actualización incorporando a Nikolai como Mastermind. Que precisamente este personaje podría controlar a Nemesis. Sobre el artículo se habló de su diseño como también de sus posibilidades. Ya que los que habréis jugado habréis notado como Nemesis realizaba nuevos ataques y comportamientos diferentes al del original de 1999. Pero el motivo del mensaje es sobre la explicación del por qué Nemesis era diferente. Y que la razón de esto fue para darle cierta conexión con ciertos enemigos que hemos visto en Resident Evil 4. Bien, como sabéis entre el repertorio de los ataques de Nemesis nos encontrábamos con uno muy especial como era el de contagiar a los propios zombies. Incubándoles el parásito de Nemesis Alpha. Para así infectarlos y que de un modo u otro pudiesen demostrar ese nivel de inteligencia o más bien autoconciencia en los propios sujetos. Ok, es indudable que cuando jugamos por primera vez a Resident Evil 3 Remake y vimos a esos zombies transformados. Pensamos en un primer momento en las plagas de Resident Evil 4. Porque directamente se hacía muy parecido con esa extraña criatura saliendo de sus cabezas y estirando un látigo o un brazo. Que intentaba a toda costa atacarnos desde la distancia. Solo que por ejemplo en Resident Evil 4 se trataba de otro tipo de infección con diferentes alteraciones. Y aquí en el 3 solamente vimos el mismo espécimen. Durante la entrevista dijeron que para elaborar a Nemesis tuvieron que tomar decisiones sobre su habilidad especial que es como la que hemos dicho el parasitar a otros sujetos. Y que esto fue debido mayormente a la presencia de los ganados de Resident Evil 4. Por ello estos enemigos o zombies Nemesis Alpha que se tratan de estos sujetos con esa cosa o parásito en la cabeza fueran similares a los ganados con la intención de que los fans pudiesen asociar de una manera más correcta a Nemesis dentro de la saga de Resident Evil. Entonces con esta nueva información sumándolo a las declaraciones del portal VGC que fueron los que confirmaron la existencia de Resident Evil 4 Remake pues la suma de todo esto nos hace ver como efectivamente quieren darle una cierta relación. Y que naturalmente aunque otro estudio estuviese trabajando con ello en un estudio mucho más grande pues confirmaría que todo esto está relacionado. Así que todo esto nos hace pensar en muchas posibilidades principalmente por varias razones. Obviamente lo primero porque Resident Evil 3 ocurre antes que el 4 y de hecho pasaron varios años hasta que se produjera la aventura de Leon por España. El caso es que ya de por sí existe mucho debate por si debería haber sido primero el videojuego de Code Veronica como un remake antes que Resident Evil 4. Y es que realmente aunque Code Veronica no estuviese enumerado nos gustase o no sucedió antes que el 4 y era muy importante el haberlo realizado primero. Pero ya veremos realmente si en el futuro Capcom solamente quiere dedicarse a los juegos enumerados. Eliminando a Code Veronica o porque realmente ellos quieran dejarlo para más adelante. Con esto si quieren darle cierta continuidad con ese parásito Nemesis Alpha en relación con las plagas es cierto que las plagas existieron durante mucho tiempo atrás. Incluso te hablo de siglos como pueda ser el 18. Y que estas plagas estaban localizadas en el subsuelo dentro de unas cuevas. Por eso Salazar más adelante al saber de todo esto construyeron un castillo encima para evitar toda esa fuga de las plagas y así estuviese más cerca para poder investigar sobre ellas. En el cual más adelante ya vimos como Osmund Sattler con su maravilloso culto de los iluminados intentaron hacerse de ellas para así controlar a la gente y etc. El caso es que Nemesis Alpha fue desarrollado sin saber de las plagas a través de Umbrella Europa. De hecho esto pudimos leerlo en un documento a través del remake. En el cual pues más o menos podían mostrar unas propiedades parecidas a la de las plagas. Para que así los infectados pudiesen por ejemplo manejar sus armas o mostrar cierta inteligencia colocándose en la cabeza para controlar sus funciones mentales. Si os soy sincero yo no encontré información si realmente Umbrella estuvo espiando lo que podía haber pasado en España como para así haber creado algo similar. Porque ante esto no deja de ser algo muy parecido. Por eso os dije que no hubiese estado nada mal que antes hubiesen creado el remake de Code Veronica. Para así mostrarnos todo ese proceso. Ya que Claire como Chris viajaron hasta ese lugar. Incluso encontrándose con Wesker principal interesado por las plagas. Ya que como vimos en los hechos de Resident Evil 4 contrató a Aida Wong para hacerse con una muestra. Lo que posteriormente llevaría a los hechos de Resident Evil 5 con Uroboros. Es cierto que este experimento lo intentó a Umbrella durante años atrás. Como por ejemplo hicieron con Lisa Trevor inyectándole ese parásito Nemesis que fue implantado en su propio cuerpo. Y que realmente más adelante sufrió un rechazo produciendo mutaciones. Lo mismo luego sucedería con el Tyran 103 conocido comúnmente como Mr. X. Que fue rociado por las secreciones del Nemesis Alpha. Lo que produjo que su tejido fuese mucho más resistente. Y que por eso vimos como era prácticamente inmune. De hecho el propio Brad Vickers fue herido por el propio tipo Nemesis T. Que como resultado a la exposición de esas secreciones. Mutó rápidamente en un zombie que parecía poseer una fuerza superior a la media de lo normal. O por lo menos mostrando más aguante. Al menos todo esto hablando del juego original porque Nemesis fue quien lo había matado. Y es entonces como por ejemplo en el remake también vimos como poseía esas capacidades de resistencia. Así que quién sabe si en el remake después de haber sido mordido en el bar. Nemesis más adelante se toparía con él y lo contagió. Por eso con Carlos más adelante en la comisaría de policía. Hemos visto que al derribarlo más de una vez. Aguantaba bastante bien los disparos. Como veis esto puede generar diferentes confusiones. De momento si que esto es pronto porque principalmente todavía no sabemos nada. Y solamente nos estamos basando en suposiciones con esta nueva información. No obstante tendríamos que ver como esto ha evolucionado. O como quieren darle esa continuidad. Más que nada porque están intentando establecer un nuevo canon en la serie de los remakes. Separada de los originales. Y salvo que Resident Evil 4 pegue ese salto ya que los hechos transcurrieron años después de Resident Evil 3. Pues tendríamos que ver si realmente esto que hemos visto de los zombies con el parásito del Nemesis Alpha. Es debido a simplemente como una alternativa. O porque realmente sí que imitaron a las plagas. Porque previamente pudieran tener conocimiento de estos. Y que a su vez esto sería factible. Porque como el juego se desarrolla en España. A su vez estaría localizado en Europa. Como también el laboratorio de Umbrella que se encargó del proyecto de Nemesis. Sobre estos zombies ya vimos que aparentemente se comportaban igual. Incluso me tomé las molestias de tirar una granada cegadora. Ya que eran muy vulnerables. Eliminando directamente el parásito. Pero aquí en la tercera entrega. Únicamente solo los dejaría cegados y paralizados. Ya sabéis que cuando somos agarrados por ellos intentarán traspasarnos el parásito. Dejando la cabeza del anterior huésped intacta. Y que ahora pasaría a controlar nuestro cuerpo. De hecho si tú los llegas a destruir al completo. Desaparecería completamente ese parásito dejando libre el sujeto. Aunque en el caso de Resident Evil 4 era diferente. Aparte de como dijimos encontrarnos con diferentes fases. Así que genial. Me encantaría saber vuestras opiniones sobre esto. Si os ha gustado la idea de darle esa continuidad entre los juegos. Y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao!